Grupo de Oro Presenta Las familias enteras se dieron cita a las 6 de la tarde de este domingo para marchar en el Centro Histórico de Morelia. La marcha dio comienzo en el Jardín de Villalonjín y avanzó por la Avenida Madero. A lo largo del recorrido se podían escuchar consignas como Derecho Animal al Código Penal y Torero trabaja la muerte no es ganancia, además de las tradicionales camisetas de no más sangre y ni arte ni cultura. Además de las asociaciones civiles de protección a los animales, los morelianos asistentes a la marcha se declararon amantes de los mismos y luchadores porque a estos no se les maltrate. Creo que es importante que se hable sobre los derechos de los animales, creo que los animales merecen que se les respete y que tengan la dignidad en su forma de animal, no como seres humanos, pero en una forma animal, un cierto nivel de dignidad. Y no estoy de acuerdo de ninguna forma en que a los animales se les exhiba como espectáculo público. Entonces creo que es urgente, no solamente en el Estado, sino en el país, que exista una legislación muy fuerte para que los animales no sean utilizados como espectáculo público, ni en los circos, ni en la tauromaquia, ni en las veterinarias que a veces les dan un trato que no se merecen. Y finalmente quienes somos dueños de animales y quienes amamos a los animales, hay que respetarlos en su carácter animal y darles la dignidad que también se merecen. Ay pues para darles a entender a la gente que los animales por no que no hablen no tienen derecho y pues hay gente muy mala y queremos que ellos entiendan que tienen sentimientos como cualquier otro ser. Claro, pues más que nada es el apoyo y concientizar a la gente de que los animales, pues aparte de que tienen derechos, pues que son seres de la naturaleza que necesitan ser comprendidos y queridos. Mira, el motivo principal más que nada es porque yo amo a los perros, mi esposo y yo amamos a los perros y tenemos una estética canina que estamos en contra del maltrato animal, en contra porque en otras estéticas los tratan muy mal, entonces yo los trato como si fueran mis perros, o sea yo los dejo con sus moñitos, sus paliacatas como si fueran mis perros, como a mí me gustaría ver a mis perros. Y la otra es porque apoyamos a GAPAD, estamos muy unidos con GAPAD en contra del maltrato animal porque no es posible que un perrito o un animal sea más humano que una persona. Bueno, por mi parte exigieron unos mejores derechos para los perros, un mejor cuidado, concientización acerca de cómo se les debe tratar, entrenar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo aquí veo algunos perros que los traen con cadenas muy feas, entonces me quedo pensando, bueno, muchos ni siquiera saben realmente lo que están haciendo. Entonces es concientizar más a todo el pueblo, no solamente las puras asociaciones. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Wendy Ruiz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!